El caso de Donald Sterling tendrá pronto un final. El juez falló en contra del dueño de los Clippers y autorizó a su esposa vender el equipo. Stevie Wallman, exdirector ejecutivo de Microsoft, es el candidato más firme para comprar el equipo de la NBA por aproximadamente 2 mil millones de dólares. El excampeón mediano del CMB, Julio César Chávez Jr. podría enfrentar al británico Carl Frantz en el mes de enero de 2015, declaró su padre Julio César Chávez. También aseguró que la pelea está en negociaciones, pero es la posibilidad más viable para el hijo de la leyenda. Esto sería en el mes de enero por una cuestión de programación. Manu y Ginóbilis no jugarán mundial de básquetbol. Los Spurs de San Antonio prohibieron al delantero jugar el torneo debido a que no se recuperó de la fractura por estrés que sufrió en las finales de la NBA. Los médicos del equipo detectaron la lesión y habían fijado un plazo determinado para que se recuperara, pero continuó con Dolores. El inicio del nuevo ciclo mundialista supuso un borrón y cuenta nueva para Miguel Herrera, en el que cabe un nuevo intento para convocar a Carlos Vela. El entrenador de la selección nacional aclaró, sin embargo, que a nadie que se niegue volverá a llamar, luego de que ya podrá contar con los europeos para los amistosos de septiembre. Carlos Arriola, elemento de la selección mexicana Sud-20, perdió la cabeza y en un conato de bronca pateó la cabeza de un rival, cuando el tri enfrentaba a Irlanda del Norte en actividad de la Mill Cup. Según los reportes de la Federación Mexicana de Fútbol, emitió disculpas por lo ocurrido en el terreno de juego.